La oposición incrementa el acaparamiento de productos de primera necesidad. Se trata de crear una situación de escasez general. En respuesta, el gobierno y las organizaciones populares aumentan la vigilancia para descubrir estos locales de almacenamiento clandestino. A pesar de todo, la población encuentra serios problemas para adquirir los productos disponibles.